¿Qué son las distancias tan relativas y en las que la información es tan accesible no sea suficiente? Quizá necesitemos algo más para conocer y sobre todo para entender todo lo que nos rodea. No solo las personas con las que convivimos de otras culturas, sino nuestra historia, que en el caso de Córdoba está bien nutrida de otros núcleos urbanos, otras tradiciones. Esa es la dinámica, ese es el fin último del Liceo de Interculturalidad. Hoy nos acompañan su presidente y su vicepresidenta, Carmen Susi. Muy buenos días. Y José María Ruiz Boudet. Bienvenidos a Córdoba TV. Nosotros hemos intentado dar una definición muy sucinta de lo que hacéis en el ICO, que es fundamentalmente fomentar o facilitar que nos espejemos en otros rostros. Efectivamente. El Liceo Intercultural nace a partir de la Fundación de Bioética, que pretende promover la cultura tan rica que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y especialmente, pues eso, el crear un espacio donde los cordobeses y todos los que se quieran acercar a nuestra ciudad encuentren un sitio donde puedan aportar y donde puedan recibir experiencias y conocimientos. José María, en alguna ocasión te hemos podido leer, decir que para ti es como una especie de ventana, me imagino que esto lo compartís todos los miembros del ICO. ¿Por qué será que nos cuesta tanto hacer memoria y reconocernos en los demás? ¿Qué pensáis? Carmen, ¿qué piensas tú? ¿Por qué hace falta, por qué es necesario este liceo? Es que cuando uno tiene algo importante, quiere comunicarlo. Lo que no podemos es quedarnos con toda la riqueza que tiene Córdoba, quedárnosla a nosotros y no compartirla con los demás. Incluso a veces ni siquiera disfrutarla a nosotros. Exactamente. Por eso nosotros, el liceo, se ha ocupado eso. Esas personas que tienen inquietudes por conocer algo, o incluso nosotros mismos, intentar sensibilizar a la población para que ellos se interesen por todas estas cosas que tenemos en Córdoba tan ricas y que pasamos a veces un poco de ellas. Y los que vienen de fuera, ¿cómo la valoran? Y claro, pues esto nos hace despertar a nosotros un poco en todo esto. También es verdad que la cultura se puede entender por una serie de estereotipos. Cuando hablamos de cultura, entendemos la cultura romana, la musulmana, la cristiana. Y la cultura es algo mucho más dinámico. La cultura no es una serie de acontecimientos en el proceso histórico, sino también algo dinámico que vivimos, que muchas veces ni somos conscientes. Entonces, de alguna manera, lo que también queremos conseguir es que los cordobeses y las cordobesas sean conscientes de su propia riqueza y por qué muchas veces actuamos como actuamos, y aprender de todo lo que nos rodea. Y lo cierto es que es explicable que vosotros seáis presidente, vicepresidenta, viendo vuestros currículums, tu formación como antropólogo, por ejemplo, también eres autor de manuales de atención sociosanitaria, y por tu parte, Carmen, eres trabajadora social, pintora didáctica también, y has publicado incluso ese libro, Léeme, después hablamos, si una guía de recursos sociales en Córdoba, es decir, que ya tenéis una vocación de generar esa empatía y de entender al otro, en dos campos bien diferentes. Cuando estas dos habilidades se fusionan, entiendo que surgen muchísimos proyectos. En concreto, ahora mismo estáis en mitad de un ciclo muy referido, bueno, muy relacionado con la cuaresma, con la Semana Santa, con el momento que está a punto de sucederse. Efectivamente, este ciclo de conferencias se organizó básicamente por eso, el rescatar, actualizar qué significa la cuaresma hoy en día en nuestra sociedad. Don José Juan Jiménez Hueto, la semana pasada tuvimos la oportunidad de que nos actualizar ese significado, y ese es el motivo. Hoy tenemos la exaltación a la SAETA, que se va a celebrar en la Fundación Miguel Castillejo, a la que desde aquí le agradecemos todo su apoyo, desde que nos hemos iniciado en todas estas actividades. Y, bueno, evidentemente la fe tiene otro aspecto, que es el tema cultural, y la SAETA, digamos, que es esa cultura popular de la que intuye esa fe también. Y por ese motivo lo hemos introducido y tenemos el placer esta tarde de poder contar con ellos. Y, finalmente, la semana que viene contaremos con una disertación de parte que va a ir a… La va a realizar… ¿Villar? Sí, don Alberto Villar. Don Alberto Villar, que es historiador y que va a hablar sobre el Cristo de la Universidad. De un aspecto, a mí me gusta mucho, muy interesante, que va a ser hablar, pues eso, la interpretación de este Cristo y sobre la sábana, su relación con la sábana santa. Sí, porque este Cristo se ha provocado muchísima controversia, pero está justamente, está esculpido, pues, siguiendo paso a paso, pues, en la propia sábana, ¿no? Que hoy día la sábana santa, todo es impresionante, es la última joya, y de hecho es la primera en la imaginería española que tenemos de estas características, y sin embargo, pues todavía, como decimos, sigue creando, pues, mucho… Bueno, diferentes maneras de hablar de la pasión, ¿no? Lo cierto es que me parece muy interesante esta idea de hablar, acercarse a la pasión cordobesa, digamos, más allá de la religiosidad, ¿no? Porque si bien el fervor religioso la mantiene, le da fuerza, también es, por sí mismo, un fenómeno cultural grandísimo. De hecho, yo os quería preguntar si vosotros no consideráis que la semana santa cordobesa no tiene la suficiente entidad como para venderse más, o sea, para ser más exportable. Yo creo que tiene un carácter que la hace muy especial y muy diferente al clásico icono que tenemos de la semana santa, digamos, barroca, andaluza. Efectivamente, trasciende muchas veces la propia semana santa a su sentido religioso, que es evidente y es el núcleo de su ser, pero que evidentemente hay una cultura, hay hombres y mujeres que a lo largo de la historia han aportado lo que sabían a tratar de expresar esa fe, ¿no? Y es apasionante. Yo tengo que decir que como presidente del liceo estoy teniendo la oportunidad de conocer a gente de muchísimos ámbitos y de comprender que la cultura es muy amplia, ¿no? Y que hay muchísima gente que ha aportado a lo largo de la historia. Y de hecho vosotros, digamos, abarcáis todos los campos, ¿no? Hemos hablado de este ciclo, pero si hacemos un poquito de memoria, hace poco nos ofrecíais una conferencia sobre la reforma constitucional, también hablasteis de San Azizclo y Santa Victoria. De otros patronos. Efectivamente, hemos tocado todos los palos, ¿no? Es que hemos querido partir precisamente de eso, de estas actividades, de conferencias que llegan a nuestra raíz. Nuestros peroles cordobeses, que son tan propios nuestros, pues tenemos que compartirlos con todo el mundo, darlos a conocer, aunque son conocidos, pero hay que hablar de ellos. Hay que hablar de ellos. Y luego después eso es lo de San Azizclo y Santa Victoria, porque la realidad es que son patronos de Córdoba, pero están un poco olvidados. Y nosotros quisimos, ya con motivo de que se celebraba su fiesta, pues hacer eso, una conferencia prácticamente relacionada nada más que con los santos mártires estos. Y luego después ya lo de la Constitución, que nos metimos un poco en lo de la... Ya la vida política un poco, de que estábamos con las elecciones, pues parece que había que tocar también algo de esto. También nos introducimos en las reformas también de la Constitución. Fueron personas que, la verdad, vivieron estos temas y los desarrollaron magníficamente y todo el mundo quedó bastante contento y nosotros satisfechos a la vez. Por eso, por la repercusión que había tenido en todo el pueblo. Nos invitáis a la reflexión sobre temas muy diversos y también está entre vuestros objetivos, de alguna forma, atender a la necesidad, digamos, formativa e informativa de la ciudadanía cordobesa. Queríamos, precisamente teníamos proyectado, pero claro, por falta de tener una sede, no hemos podido llevarlo a la práctica. Teníamos muchos cursos proyectados para llevarlo a cabo, muy interesantes y van a tocar muchos temas que yo creo que hubieran tenido una repercusión bastante interesante. Pero estamos pendientes de poder llevarlo a cabo. Ahora sí tenemos proyectado hacer una visita guiada, cultural, a Priego de Córdoba. Que Priego tiene también mucho que... Es una pequeña ciudad, podríamos decir, y es muy bonita y tiene cosas magníficas que enseñarnos. Y hemos pensado eso, tener una excursión el día 14, tenemos el día 14 de abril. Tenemos pensado hacer esta excursión guiada, muy bonita, y que yo creo que va a interesar también mucho a todos los que nos van acompañando en todas nuestras actividades. Yo quería preguntaros precisamente por esto, por la... De manera que ahora mismo realmente estamos en una fase de darnos a conocer. Las personas, los cordobeses, se van animando, van viniendo, pero estamos en esa primera fase. Como bien ha dicho Carmen, con iniciativas como la excursión que se va a hacer a Priego, entra en la línea de lo que nosotros pretendemos, ir haciendo partícipes a los propios ciudadanos y ciudadanas a dichas actividades que próximamente, en el próximo año, pues ya tendremos también más oferta. Entonces, estamos, digamos, en una primera fase, ¿no? Efectivamente, sí. También hay que tener en cuenta, y esto lo resaltáis vosotros en la página web, que se trata de un proyecto muy ambicioso, ¿verdad? Entonces, un año es muy poco tiempo, ¿no? Es menos tiempo del que nos imaginábamos. Nosotros hemos iniciado nuestras actividades en octubre, que ha sido prácticamente, llevamos muy poquito, pero que estamos satisfechos porque vemos una respuesta que, yo creo que las personas están muy deseosas de todas estas cosas que se les ofrecen. Lo que es que hay que movilizarla un poco, pero hay que ofrecerle cosas, si no, y nosotros estamos con esa idea, de ofrecer todo lo que podamos. Muy bien, bueno, y hasta el momento lo habéis hecho en forma de conferencias, de temas muy interesantes, intentando además buscar aspectos que fueran poco conocidos, sobre los que se hubiera disertado mal o insuficientemente, de aquí a, bueno, a un año, a los próximos meses, ¿cuáles son vuestras expectativas en cuanto a actividades? ¿Qué tipo de labores haríais? Claro, nosotros cuando empezamos con el proyecto, nos planteamos una serie de actividades ambiciosas, relacionadas con otras culturas, a través, por ejemplo, de los idiomas, a través, por ejemplo, de la gastronomía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo esto es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, no es solamente el deseo, sino también, por ejemplo, a contar con colaboraciones. Y quiero aprovechar este momento para agradecer especialmente a Paco Pérez. Sí, que va a ser el responsable del ponente en la excepción de la SAE. Nosotros hemos llamado a unas cuantas puertas, ¿no? Y hemos recibido colaboración, pero como la vuestra, ninguna. Y os estamos enormemente agradecidos. Ha sido impresionante. Ha sido decirle a Paco, bueno, Paco, tenemos esto, que es lo que necesitáis. Y ahí estaba, ¿no? Y a partir de ahí, así resulta, desde luego, más fácil hacer las cosas. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que, evidentemente, sin la colaboración de entidades o de personas particulares, porque todos los ponentes han sido de forma totalmente desinteresada, empezando por Pepe Gil con los peroles, conteniendo con don Juan Luis Sevilla, Pujalance, ahora con Paco, y un largo etcétera, que la verdad estamos sorprendidos de este primer año, la gente que de forma totalmente desinteresada, pues está ahí, ¿no? Y eso es lo mejor. Entonces, esto se va engranando, ¿no? Estamos en ese proceso de engranaje y del que nos sentimos muy satisfechos. Y estamos convencidos que el año que viene vamos a enriquecer mucho nuestras actividades con otras iniciativas. Y se va a poder convertir en ese espacio, ¿no?, de intercomunicación y diversidad. Claro, ahora mismo es un espacio, digamos, más virtual que otra cosa, ¿no? Claro, es que ahora mismo estamos en un estado un poco más embrionario, ¿no? Estamos empezando a andar, ¿no? Pero yo estoy convencido, estamos convencidos en la Junta Directiva, que el año que viene ya vamos a poder empezar a contar con actividades que tenemos ya ahí en recámara. Las actividades no nos faltan. Lo que nos falta es… Las ideas abundan, ¿no? Exactamente. El espacio, el espacio. Es ir un poquito más allá. Yo ayer hablaba con la FEA, que es la Federación Española de Universidades Populares, y nos decían que la situación económica nos está afectando muchísimo, no hay ayudas económicas, pero me decían que hay que ser originales, hay que contar con lo que nos pueden ofrecer, empezando por los centros cívicos, del que hemos tenido buena respuesta y ya están, empezando con fundaciones como la de Miguel Castillejo, ¿no? Es decir, que tenemos también que aportar nosotros nuestras ideas para poder llevar adelante estos programas. Pues entonces vamos en la mejor dirección, ¿verdad? Ahora mismo invitamos a todas las personas que nos estén viendo a esas conferencias, a este ciclo tan especial, porque estoy convencida de que hay muchas personas que están ya deseando de que llegue la Semana Santa, y yo creo que es muy buena manera de abrir boca, pues bueno, nada menos que empezar a hablar del tema, empezar a reflexionar sobre esta figura, y por supuesto, además, le estáis haciendo, yo creo, un regalo a la hermandad universitaria, porque todavía es muy joven, sale el jueves de pasión, y me parece pues estupendo que podamos conocer, que seguro que muchos cordobeses que todavía no saben que está esa maravillosa, impresionante imagen, y lo van a hacer a través de esta propuesta del liceo. Pues desde Córdoba TV, por supuesto, daros todo el apoyo y, bueno, y a partir de ahora que contéis con nosotros para lo que necesitéis. Igualmente, estamos también nosotros dispuestos.